Descubre los 5 mejores pendientes trepadores de plata para complementar tu loop. Los pendientes de botón Biceroi 5065E00008 para mujer son simplemente espectaculares. Hecho de plata de alta calidad, tienen un diseño elegante y moderno que se adapta a cualquier ocasión. Son ligeros y cómodos de llevar, por lo que puedo usarlos todo el día sin ningún problema. Además, el cierre de mariposa es seguro y fácil de usar. Me encanta como estos pendientes complementan mi estilo, y siempre recibo cumplidos cuando los uso. Definitivamente recomendaría estos pendientes a cualquiera que busque una joyería hermosa y de calidad. Me encantan estos pendientes de plata. Son súper bonitos y elegantes. Me gusta cómo se ajustan a la oreja, y cómo los cristales resaltan con luz propia. Lo mejor es que al ser hipoalergénicos, no me causan ningún tipo de irritación o alergia. Me siento muy cómoda llevándolos puesto durante todo el día. Recomiendo totalmente estos pendientes a todas las mujeres que buscan una joya de calidad y estilo. Además son sencillos de manipular y poner. Me encantan. Compré los pendientes Casieca y estoy muy feliz con mi compra. Son hermosos y elegantes, perfectos para cualquier ocasión. Me encanta el diseño minimalista y la combinación de plata y oro. La calidad es impresionante y se nota que están hechos con materiales de alta calidad. Los he usado varias veces y no han perdido su brillo ni se han desgastado. También son muy cómodos de usar, no me han causado ninguna irritación ni dolor en las orejas. Definitivamente recomendaría estos pendientes a cualquier mujer que busque una joya elegante y duradera. Me encantan los pendientes trepadores y estos de King's son simplemente hermosos. La combinación del bonito gatito y huella de animales en plata de ley 925 es simplemente maravillosa. La calidad de los materiales es excelente y son súper cómodos de llevar. Además, el diseño de la huella de perro y gato es perfecto para cualquier amante de los animales. No puedo esperar para usarlos todos los días. Definitivamente recomiendo estos pendientes a cualquier chica o mujer que quiera agregar un toque de elegancia y estilo a su look diario. Los pendientes trepadores entre plata son una verdadera joya para cualquier amante de la moda. Están hechos con plata de ley 925, lo que les da una gran calidad y les permite durar mucho tiempo sin perder su brillo. Las cinco estrellas son el detalle perfecto que hace que brilen y resalten en nuestra oreja. Me encanta su diseño y la comodidad que proporcionan al llevar los puestos. Además, son perfectos para cualquier ocasión, desde algo informal hasta algo más formal. Sin duda, una excelente opción para complementar cualquier look. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.